Hola mi gente preciosa, bienvenidos a un nuevo video con Lulita Cocina. Si el que aún no me conoce, me presento, mi nombre es Lula Reyes. Hoy te voy a compartir una deliciosa receta de visteces a la mexicana. Muy fácil de preparar, práctica y además te vas a chupar los dedos. Acompáñame a ver los ingredientes. Los ingredientes que vamos a ocupar, yo aquí compré un kilo de visteces. En esta ocasión estoy ocupando picaña, puede ser de la carne de tu preferencia. Vamos a ocupar 7 jitomates, voy a checarlo si le pongo todo o nada más le pongo una. Un diente de ajo, un chile, un chile este, jalapeño y le vamos a poner sazonador caldo de pollo. Así que acompáñenme, vamos a cocinar. Lo primero que voy a hacer, voy a picar la carne porque siento que así rinde otro poquito. Y es opcional si lo quieren poner completa así también. Así que vamos a picarlo. Ya puse a calentar mi cazuela y yo siempre guardo mi mantequita. A mí me gusta utilizar esta mantequita, le da muy buen sabor. Ya está, ya está caliente. Sí, si quieres ponerle aceite es opcional. Ahora pues ya piqué la cebolla, el ajito y el chile. Aquí le vamos a empezar a poner el ajito, el ajito y la cebolla. Esto le vamos a poner primero. Que empiece a agarrar los colores de esto, miren. El ajito. Se puso un ajo grande. Este le da muy buen sabor. Aquí le vamos a poner el tomate. Lo movemos. Está bien caliente. Ahí está. Esta, esta, esta receta está bien mexicana con los colores de nuestra hermosa bandera verde, blanco y rojo. Miren, una chulada. Gracias amiguitos. Y tú ya te suscribiste a mi canal. Muchas gracias por los nuevos que te están suscribiendo. Muchas gracias. Bendiciones de chapas amiguitos. Y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal. Activen la campanita para que cuando Lulita cocina, suba un video, no te pierdas esta delicia. Le vamos a poner el chile. Vamos a poner el chile. Miren que ricura amiguitos. Ahí está. Y aquí le vamos a poner el sazonador. Acá. Acá. Si ya al rato lo checamos y sientes que le falta sal, pero para mí esto es suficiente. Son dos cubitos de caldo de pollo. Miren. Lo movemos. Y en este momento vamos a integrar la carne. Esta carne de picaña le da muy buen sabor. Su toquecito de grasita que aporta la carne. Miren. Y lo vamos a tapar para que empiece a soltar su hervor. Y se empiecen a juntar todos los sabores. Y va a quedar de re chupete. Ahorita nos vemos amiguitos. Por acá tenemos ya la olla de frijoles. Miren porque no puede faltar los benditos frijoles. Miren amiguitos. Siempre acompañamos con cualquier guiso mexicano estos frijolitos que no deben de faltar. Miren que chulada. Miren amiguitos ya quedó esta recetita tan de re chupete. Tiene 25 minutos esta carne. Por eso me gusta prepararla en esta receta porque se coce muy rápido. Es suave. Jugosa. Miren. Se coció muy 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 rico. Aquí está. Y ya este. También los frijolitos. Ya los vamos a apagar. Ya se cocieron. Miren amiguitos. Miren. Así queda esta receta. Miren amiguitos. Así quedó de re chupete esta receta de vicedes a la mexicana. Miren increíble. Con un olor delicioso. No le pusimos más sal. Solamente con los dos cubitos de sazonador fue suficiente. Así que miren que chulada. Son su chile, su cebolla. Y esto quedó increíble. Miren. Quedó delicioso. Muy muy fácil de preparar en un dos por tres. Ojalá y lo preparen así con este tipo de carne picaña. Se coce muy rápido. Miren. Y vamos a probarlo. Ay está delicioso. Y aquí están los frijolitos miren. No pueden faltar esos riquísimos frijolitos. Miren calentitos. Está riquísimo. Y con su chilito que no puede faltar. Miren. Está muy muy bueno. Ojalá y lo preparen amiguitos. Con esta agua de Jamaica. Está delicioso. Así que nos estaremos viendo en un próximo, próximo video. Bye.